Música Soy Alberto Bayoso, estamos acá en el barrio República, se puede decir mi barrio y bueno, quiero mostrarles la realidad de nuestras vidas cotidianas, la lucha que presentamos día a día junto con muchos vecinos acá en el barrio y bueno, mostrarles un poco la lucha. Música Pero lo que tiene que ver la gente, la que vive acá, como yo le digo. Música Como verán, lo que es mugre, basura, escombros. Con los escombros tratamos de ir tapando lo que son los pozos de la calle y con un poco de tierra después tapar el escombro. La gente hoy día hace pozos y echa la mugre ahí. Y mira, como puedes ver, se ha pinchado acá la manguera y bueno, van a tener que seguramente enseguida arreglarlo. Así que, así es la vida. Una lucha diaria, diaria y continua. Como te decía, bueno, hacen pozos los vecinos y van echando la mugre ahí para poderla quemar. Porque la verdad que, desde que se expropiaron las tierras, seguimos sin tener respuesta del municipio. No es difícil seguir luchando así porque cuando nadie te escucha es como cuando dicen que estás loco. Y me parece que no estamos locos, sino que es una necesidad básica que se la venimos pidiendo al intendente. Y bueno, yo creo que el intendente o Petrino ya tendrían que estar, dejar de estar trabajando tanto en la calle Ilia y seguir rompiendo como rompen y venir y hacerse cargo de la situación de nosotros, ya que ya salió la expropiación y es lo que ellos necesitaban para entrar al valle.